Ante la severa situación económica por la cual atraviesa el Colegio de Bachilleros del Estado de Zacatecas, la dirección del ISTEZAC, en voz de su titular Víctor Rentería López, indicó que se prevé el condonar por lo menos el 80% de los intereses generados por el adeudo de este subsistema hacia con el instituto. Condonarles el 80%. Nosotros lo que más nos interesa es que se adeuden lo que es el entero, lo que es el capital, entonces creemos que por hacer este descuento no nos descapitalizamos y por el contrario un apoyo y una ayuda a todos aquellos que se quieran poner al corriente, pues lo estaremos ya haciendo. Sería únicamente lo que es el COBA, es parte de lo que es la Secretaría de Educación, es a través de la misma Secretaría de Finanzas. Lo que ahorita por ley pudiéramos nosotros hacer es la condonación de intereses únicamente, pero si de capital todavía no hay negociaciones. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.